Yoel y Delea Dime cómo hago si de mi vida te tengo perdida Son varias noches que me paso en la agonía ¿Qué pasó mi amor? Pa' causar tanto dolor Me volviste un perdedor Pasajero del alcohol Es difícil no pensarte Es difícil olvidarte Por más que lo intente Por más que lo intente Es difícil no pensarte Es difícil olvidarte Por más que pase el tiempo Imposible es borrarte Ha pasado el tiempo y de ti no sé nada Mami no te encuentro en casa Respóndeme los mensajes en Whatsapp Solo quiero saber qué es lo que te pasa Estar sin ti se ha vuelto una amenaza Recuerda las veces que te comía Mami o las veces que venía a recogerte a la avenida Ahora no tengo nada Oscuros son mis días Te llevaste el amor También toda mi alegría Dime cómo hago si de mi vida te tengo perdida Son varias noches que me paso en la agonía Yo no quise este final Lo juro, vida mía Quisiera arreglarlo todo y sanar tus heridas Es difícil no pensarte Es difícil olvidarte Por más que lo intente Por más que lo intente Es difícil no pensarte Es difícil olvidarte Por más que pase el tiempo Imposible es borrarte ¿Qué pasó mi amor? Pa' causar tanto dolor Me volviste un perdedor Pasajero del alcohol El tiempo Compañero de todas mis penas No entiendo Si comenzaba a amarte apenas Maldita mi suerte Que tenga que vivir con las ganas de verte Y cada mañana sin ti yo me despierte Qué fuerte Es difícil no pensarte Es difícil olvidarte Por más que lo intente Por más que lo intente Es difícil no pensarte Es difícil olvidarte Por más que pase el tiempo Imposible es borrarte Ok Yo el ideal El dúo perfecto Ey Dímelo, está lindo Mkari Music Dímelo, DJ Mach Haciendo música Para que mañana nos recuerden El dúo perfecto Dímelo, DJ Mach Gracias.